Pa' todo el que quiera saberlo, somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito, pero sin buscar me defiendo Metiéndole jala a los gringos, a todos mis clientes los tengo contentos Y pa' presentarme tengo que contarles que hace mucho tiempo también sufrí hambre Prefiero en las calles en vez de estudiarles, me gusta el refuego, puedo contarles Todo lo he vivido, aunque esté morrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo, nunca me he importado meterme en el relo Por grave yo soy el budo de Tijuana, pendiente de mi terreno